¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Volvemos a Hello Neighbor Por fin A ver Dirás, pero si tú subes Minecraft ¿Qué haces jugando a esto? Pues de vez en cuando Voy a subir otras cosas Porque yo también me aburro De jugar siempre a lo mismo Así que, y eso ¿Vale? Espero que lo comprendas Y que, bueno Pues que aunque sube otro contenido Pues me sigas apoyando Que es bueno cambiar de contenido Pues vale, gracias por quedarte Y si no te quedas Pues, pues bueno Adiós, muy buenas Y gracias por haber estado aquí Vale, empezamos Aquí vemos El acto 1, ¿vale? Voy a volver a empezar Ya hice dos vídeos ¿Vale? Del juego Que tenéis la lista de reproducción En la descripción Y arriba a la derecha En la pantalla Pero Si quieres empezar a ver de nuevo La serie Pues yo encantada del vídeo Esta ¿Me dejas coger la pelota? ¿Sí o no? ¿Qué hubiera pasado Si hubiera cogido la pelota? Si te has fijado Ha habido un momento En que la pelota Salía el... Como para cogerla ¿Sabes? ¿Qué hubiera pasado? ¿La interacción hubiera cambiado? ¿La historia hubiera seguido? ¿Qué hubiera seguido? Déjame en los comentarios Si sabes lo que hubiera pasado Se trata de un vecino ¿Vale? Que está un poco para allá Y que nosotros estamos intentando averiguar Qué es lo que... Lo que esconde ¿Vale? Recordamos un poco por encima ¿Vale? Por si no has visto El juego todavía Este... Esta es la casa De el niño ¿Vale? Yo en realidad En la vida real Llegaría hasta aquí Porque yo soy muy alta ¿Sabes? Yo mido un 80 y algo Aunque no lo parezca Y dirás ¡Uh! Vaya chica tan alta ¿No? ¿Haces básquet? No hago básquet No Molaría Pero no No hago básquet Eh... Pero si soy bastante alta La verdad Si no recuerdo Es que estoy muy nerviosa Porque estoy emocionada Por volver a jugar A un juego Que no sea Minecraft Porque ya No es por nada Pero Sinceramente Yo me canso ¿Vale? Siempre de jugar Al mismo juego Entonces déjame En los comentarios Si te parecería bien Que... Eh... Bueno Que te parecería ¿Vale? Que jugásemos A otros juegos A Minecraft Aparte de Minecraft ¿Vale? Eh... A otros cosillas ¿Vale? Si no recuerdo mal Creo que tenía que coger ¿Se ha escuchado el decido? Creo que lo dije En un vídeo Pero me pasé El juego ¿Vale? Eh... Pero hace tiempo Hace tiempo Eh... Hace un año Me parece muy fuerte Que sea Hace un año Que... Eh... Subí El vídeo ese Ostras Creo que he visto el decido A ver Estoy situándome un poco Soy un poco mala Es que prefiero Yo cuando juego Un juego de estos ¿Vale? Eh... Yo prefiero jugar Con el... Con el mando Porque como que se me hace Más fácil ¿Sabes? Con el teclado Se complica más la vida El muñeco este Que otra cosa Es que el problema que tengo Es que si... Si juego con mando Se me complica más Porque... Espérate ¿Cuál era? El de correr ¿Momento? Vale Ahora hay que pasar De aquí Como me pille el vecino Encima de su casa Cualquiera Me dirá Esta está loca ¡Oh! A la primera No me lo creo ¡Uy! Vale, vale, vale Vamos a intentar Eh... Ser lo más Sigilosos Posibles Porque como nos pille el vecino En su casa Fripa ¿Sabes? Es que parece que esté aquí ¿Sabes? Parece que esté aquí el vecino Y no está aquí Muy bonito el cuadro El cuadro no ¡El cuadro! ¡Ay! Perdón si se me buguea un poco el juego ¿Vale? Si se me queda pillado Pero es que... Lógicamente no tengo ni un ordenador de la NASA Y este juego Encima consume muchas cosas de esas Un FPS O como se pronuncia ¿Vale? Vale Vamos a abrir esto con esto Esto con esto ¿Vale? Así Pim, pim, pum, pum No Con esto no era, hombre Con esto no era Creo que era con la E ¿Verdad? Es que yo no me acuerdo Tú te crees Tú Imagínate tú Yo jugando a esto Pero con nivel hardcore Imposible Yo no Yo no puedo A ver ¿Esto cómo era? ¿Así? Y ahora cojo esto ¿Así? Soy un poco lenta La verdad Como para jugar un juego de terror ¿Sabes? Vale A ver Si no me equivoco Vale Aquí está la llave del coche Vale En el capítulo Vale Solo llegué a hacer Dos vídeos ¿Vale? De este juego Si cojo la llave Puedo seguir explicando Gracias Solo cogí Eh O sea Los vídeos que hice ¿Vale? Que si no los has visto Te los dejo Repito En la descripción O En Aquí en la pantalla ¿Cómo sabría el...? ¿Cómo sabría las cosas estas? ¿Así, no? Espérate ¿Así? ¡Ups! ¡Eps! Yo no he sido Yo no he sido Yo no he hecho nada ¿Dónde está? ¡Palomo! Ven aquí Era un palomo ¿Mmm? Era un palomo O una paloma ¿Qué quieres que te diga? ¿Palomo o paloma? ¿Te llamo paloma? Bueno Te llamo paloma Él lo ha decidido, ¿eh? Yo no he dicho nada Le abro el coche a la paloma ¡Uy! ¡Perdón, vecino! ¡Perdón! Espérate Había vuestro Como para tener Ni un carnet de conducir Si no se abre en un coche Espérate ¡Abrete! ¡Perfecto! Cojo el imán de la paloma El paloma ¡El paloma! Ahí, ahí Ahí queda bien El paloma ¡Perfecto! Que me como la farola ¡Perfecto! Me voy a quedar con la pelota No vaya a ser que me la robe Porque este vecino Es muy... Travieso, ¿eh? Un poco travieso Es más travieso Déjame en los comentarios ¿Qué prefieres? ¿El palomo o la paloma? ¿O el paloma? Coge la caja Coge la caja ¡Ostras! ¡Ostras! Yo no he sido, ¿eh? Ha suenado como un disparo Pero yo no he sido Vale Voy a dejar Un momento aquí la llave ¡Quieta ahí la llave! ¡Quieta! Vale, vale, vale ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale Yo no sé... A ver Lo que iba a decir antes Que creo que no lo he dicho Pues En el juego He descubierto Que puedes ponerlo Como más fácil Por así decirlo Es decir Que no te pongan Ni trampas Ni cosas de esas Y dirás Pero si así Te quitas la gracia El juego Eso no tiene gracia Entonces Ya lo sé Pero puede ser gracioso igual ¡No! ¿Ves? ¿Cómo puede ser gracioso igual? Si es que yo soy torpe igual Se da igual Aunque Aunque Tenga trampas o no Si es que para mí Esto Es muy difícil ¡Ostras! ¡Ostras! Esto suyo es la vida real Y soy muy torpe Espérate Vamos a colocar Sigilosamente Y esto no es ser sigiloso Porque estoy enfrente De su casa En su cara Poniendo cajas ¿Sabes? ¡Ay, señor! Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner La caja Aquí yo creo Así No, así no Tú Saldas y pones La caja ¿Verdad? Bueno Pues tú Vas a hacer así Mira Es que le tenga yo Que explicar Al muñeco Cómo funciona el juego Me parece muy fuerte Señora caja Yo no te he puesto ahí ¿Vale? Yo te he puesto aquí Si te has movido Es que eres tonta ¿Lo entiendes? Vale Aquí Pero no te muevas Si Se mueven solo Las cajas Aquí Vale Ahora Uy Pensaba que estaba muy lejos La caja Pero no está lejos Vale Salta Caja Esto parece Minecraft ¿Sabes? Cuando lo Salta caja No 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 Creo que viene el vecino Y este muñeco No para quieto Espérate Voy a ponerme Aquí Ja Ja Espérate Aquí viene Aquí viene Aquí viene Corre Claro El muñeco se tira media hora Poniendo cajas Y así es imposible Vete Vale Tranquilidad Haces un saltito Muy bien Palomo Me parece Perfecto Bueno Vete a hacer palomitas Y te las comes Ja 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 Ala Vete a hacer palomitas Que viene Que viene Corre 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 Ja 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 Corre 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 Caballito Quieres correr Quieres saltar Pero es que A ver Tu saltas menos que el palomo No puedes Está muy ágil Para lo viejo que está Es muy ágil Señor mayor ¿Puedo pasar? Gracias Muy amable Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención